No hay pueblo, ciudad o villa que los reyes visiten y que no se rinda ante su presencia. En esta ocasión ha sido la murciana ciudad santa de Caravaca de la Cruz quien ha querido mostrar su apoyo y gratitud a los monarcas por elegir este lugar y visitarlo para apoyar el año jubilar. Caravaca es una de las cinco ciudades del mundo que goza del privilegio del año jubilar perpetuo. Su camino ha recibido a miles de peregrinos en busca de la indulgencia plenaria. Este año, además, la ciudad murciana ha optado por ampliar los orígenes religiosos de esta iniciativa y añadirle una vertiente social y cultural. Los reyes han acudido hasta allí y han visitado la Basílica de la Vera Cruz donde se ha celebrado un servicio religioso. Se trataba de un acto religioso, por lo que todos los excesos estaban fuera del menú. La reina Leticia sabe perfectamente en qué ocasiones puede soltarse la melena y cuando toca ceñirse al protocolo. Esta vez acertó con un vestido y un abrigo del mismo tono y textura. Igual que en su última aparición, y como siempre que quiere mantener su estilismo lejos del duro escrutinio de los espectadores, la reina optó por el color gris, pero esta vez con una pequeña sorpresa ya que el interior era de color violeta. Siempre elegante, esta vez tampoco defraudó con su conjunto de abrigo y vestido firmado por Carolina Herrera. No es la primera vez que escoge este conjunto. Ya lo ha llevado más veces, pero lo ha hecho con una coqueta vuelta de mangas que dejaba ver el interior coloreado del vestido. Lo llevó el año pasado durante la visita que realizó junto a su marido a Portugal. Los complementos escogidos eran casi los mismos, los mismos zapatos pero diferente bolso. No es la primera vez que el rey Felipe visita Caravaca. Pero sí es la primera vez que accede a la basílica como rey. Como príncipe de Asturias lo hizo en enero de 2001 y en septiembre de 2003. En ambas ocasiones los ciudadanos se volcaron con la visita y en esta ocasión no ha sido menos. Todo el mundo ha querido acudir a saludar a los monarcas, ellos les han correspondido acercándose, saludando e interesándose por los presentes. Mostrando su lado más humano. O jubilar perpetuo. Su camino ha recibido a miles de peregrinos en busca de la indulgencia plenaria. Este año, además, la ciudad murciana ha optado por ampliar los orígenes religiosos de esta iniciativa y añadirle una vertiente social y cultural. Los reyes han acudido hasta allí y han visitado la basílica de la Vera Cruz donde, no hay pueblo, ciudad o villa que los reyes visiten y que no se rinda ante su presencia. En esta ocasión ha sido la murciana ciudad santa de Caravaca de la Cruz quien ha querido mostrar su apoyo y gratitud a los monarcas por elegir este lugar y visitarlo para apoyar el año jubilar. Caravaca es una de las cinco ciudades del mundo que goza del privilegio del año. Igual que en su última aparición, y como siempre que quiere mantener su estilismo lejos del duro escrutinio de los espectadores, la reina optó por el color gris, pero esta vez con una pequeña sorpresa ya que el interior era de color violeta. Siempre elegante, esta vez tampoco defraudó con su conjunto de abrigo y vestido firmado por Carolina Herrera. No es la primera vez que escoge este conjunto. Ya lo ha llevado más veces, pero lo ha hecho con una coqueta vuelta de mangas que dejaba ver el interior coloreado del vestido. Lo llevó el año pasado durante la visita que realizó junto a su marido a Portugal. Los complementos escogidos eran casi los mismos, los mismos se ha celebrado un servicio religioso. Se trataba de un acto religioso, por lo que todos los excesos estaban fuera del menú. La reina Leticia sabe perfectamente en qué ocasiones puede soltarse la melena y cuando toca ceñirse al protocolo. Esta vez acertó con un vestido y un abrigo del mismo tono y textura.